Me acuerdo yo cuando el señor Don Gilberto, en Paz Descanse, en el lugar donde yo trabajaba, en el 1970, que él tenía poquitos años de haber empezado, él llegaba con un queso que en aquel entonces no era cotija, era el queso añejo, en una barra como de 30 libras, en el hombro, y me decía siempre, ¿vas a querer el queso o quieres la mitad? Y le digo, no señor Gilberto, déjeme todo el queso. Y me lo dejaba, por decir así, el viernes y el lunes que iba ya no había en ese entonces. Señor Jiménez, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien. Bienvenido a nuestro programa aquí de Inspira. Le doy las gracias por darnos este tiempo. Yo sé que es muy ocupado, tiene muchas cosas que hace y está al tanto, pero es algo que considero yo que es algo bonito, dar la oportunidad a que la gente pueda conocerlo un poquito más íntimamente, conocer su historia, conocer la lucha, los esfuerzos, los sacrificios de un comerciante y cómo pudo usted lograr lo que ha logrado ahorita hasta el momento en su vida. Creo yo que esto es una oportunidad para poder que conozca el consumidor un poco más, y el mundo, más de quién usted es y cómo se inició, cómo empezó el negocio. Si podemos empezar, cómo fue que se inspiró y cómo las cosas se fueron desarrollando para que pudiera iniciar lo que hizo. Bueno, mire, yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 1969. Estuve en el estado de Texas casi seis meses y en los últimos de 69, en noviembre, los primeros de diciembre, me vine aquí a la ciudad de Chicago. Yo estuve trabajando en varios supermercados. Empecé, había una cadena pequeña de supermercados italiana que se llamaba La California. El dueño original se llamaba Erie Macy. Después de ahí me salí, me fui a otro supermercadito más chiquito por la Hostel y las 18. Se llamaba La Mexicana. El propietario era un señor colombiano, Alfonso Martínez, y Eduardo Martínez eran dos hermanos. De ahí me enseñó un poquito más. Y a principios, a mediados de los 70, casi a finales de los 70, me moví a otra tienda, que era panadería y carnicería blanco. Ahí permanecí casi tres años y medio. El 70, el fin del 70 al 74. También trabajé poquito en carnicerías La Victoria, de la 26, poquito antes de poner ya mi negocio. Compañeros de trabajo míos en la 18 fueron El Güero, de supermercados El Güero, Javier Maya, de supermercados La Chiquita, que ahora el dueño es Alfredo Linares, muy amigos los dos. Y en febrero 13 de 1975, yo puse mi primer tiendita en el 2548 al sur de la Polaski. Pero ya llevaba suficiente experiencia. El lugar era muy pequeño, eran 25 pies de frente por 50 de fondo, demasiado pequeño. Fueron una tiendita chiquita, sí. Sí, muy chiquita. El primer día vendimos 26 dólares en un día. Al año nos tuvimos que salir de ahí, la tuve que vender, porque ya no nos cabía la gente. Y ya sus ventas eran de 8 mil dólares al día. Híjole. Entonces nos vinimos al 1536 al norte de la Polaski, en el 1976, un año después. Y en el 77 abrimos la Norte Avenue, que todavía existe. Claro. En el 1979 cerramos la 1536 de la Polaski y abrimos una en el 3850 al west de la Norte Avenue, que hoy se llama Norte Polaski. Y ya esa tienda es una tienda más ordenada, más formal, estacionamiento para 50 carros de ninguna de las otras que hayamos tenido estacionamiento. Era una tienda italiana, Century Food, y nosotros la convertimos en una tienda hispana. Claro. Fuimos los primeros en conseguir un préstamo casi millonario del SBA y otra parte nos lo prestó la ciudad de Chicago para poder adquirirla. Era un poco difícil porque yo todavía no era ciudadano. Ajá. Entonces, cuando uno no es ciudadano y pedir un préstamo de esa cantidad, pues es muy difícil. Claro, 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 claro. Sin embargo, en lo que se llevó adelante el proceso del préstamo, yo me hice ciudadano y rapidito me prestaron el dinero. Ajá. Eso fue cuando la primer mayor de la ciudad de Chicago, que era la señora Gainberg. Sí, claro, me acuerdo. Ella era la mayor. Nosotros la invitamos y ella vino y cortó el listón en esa tienda. Ajá. Y pues de ahí, poco a poco, hemos ido, salido adelante. Hubo tiempos muy buenos. Desgraciadamente, ahorita pues estamos pasando por una rachita un poquito difícil. Sí, poco a poco nos fuimos expandiendo a los suburbios. Tenemos una tiendita en Melrose Park, otra en Edison, otra en West Chicago y otra en Wheeling. Sí, 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 sí. No, no, sí han expandido, sí han expandido, claro. Déjeme preguntarle, ¿por qué fue que eligió Chicago? O sea, ¿pudo haber sido Los Ángeles? ¿Pudo haberse quedado en Texas? ¿Pero por qué Chicago? Pues mire, es curioso porque mi papá nació en Jeromia, Arizona, en el condado de Maricopa. Él estuvo siempre en California. Ajá, sí, sí, sí. Muy difícil el condado. Sí. Muy racista. Mi papá, bueno, se lo llevaron a México prácticamente recién nacido en el 1929 o 30. Cuando la depresión, porque en esos años pues echaron para sus países a todas las personas porque no había trabajo. Sí, sí, sí. Aunque mi abuelo era residente, yo tengo su mica, la número 309, residencia número 309. Y estuvo mi papá muchos años en México. Cuando él se hizo un joven, él se vino solo, pero se fue para el estado de California. Y él, bueno, pues como todo mundo, ¿verdad? Él batallaba porque estaba solo aquí y él no quería que ninguno de sus familias se viniera para acá. Entonces, yo trabajaba en Aguas Calientes cuando ya me hice un joven. Y un día yo le escribí y le dije, papá, yo me quiero ir a los Estados Unidos. Y él me dijo, no, mi hijo, usted no se venga a los Estados Unidos. Para eso estoy yo, yo lo voy a mantener a usted y a todos sus hermanos. No, pues está bien. Conseguí yo un préstamo de mil pesos mexicanos y me vino. Pero entonces yo me fui al estado de Texas. Se terminó el trabajo en el estado de Texas porque era en un rancho. Ya saben que los ranchos son temporales. Claro. Se terminó el trabajo y un amigo y yo decidimos venirnos a Chicago. Cuando llegamos, pues ya estaba frío porque aquí, en la ciudad de Chicago, toda la vida ha sido fría. Sí. Bateé un poquito para acoplarnos y conseguir trabajo. Una semana, en una semana yo empecé a trabajar en esa cadena de supermercado. Y de ahí para acá, pues, ya me quedé en Chicago. Sí, sí, sí. Ahora digo, pues, somos de Chicago. Sí, sí, sí. O sea que no quiso irse para California porque ahí estaba su papá. Y no se iba a quedar en Texas porque ya conocía lo que era la reputación de lo que era Texas. Y dijo, no, pues, Chicago, vámonos a ver cómo me va. Exactamente. Entonces, pues, la ciudad de Chicago, cuando yo inicié el negocio, pues, había poquitos, en realidad había muy pocos supermercados hispanos, mexicanos. Se podía contar dónde yo estaba, que era panadería, carnicería blanco, Casa Cárdenas, o sea, de Bernardo Cárdenas, la Casa del Pueblo, de Nick Lombardi, la Monterrey, que eran unas tienditas, una por la 18, otra por la 26. Sí. La Potosina, prácticamente éramos poquitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con el tiempo, pues, la juventud ha ido avanzando, se han ido preparando. Y, bueno, nosotros, pues, gracias a Dios, nos tocó la suerte, ¿verdad?, que agarramos unos años buenos, porque yo empecé en el 75 y en el 1983 había registrado 63 mil negocios hispanos en los Estados Unidos. Y a nosotros nos dieron un reconocimiento entre los 100 más grandes de Estados Unidos, basados en las ventas del gobierno. Claro. Es cierto que en esta misma revista, yo tengo, o sea, a nosotros nos tocó el número 80 de 100 que escogieron, y en esta misma revista, y es el mismo reconocimiento, se lo dieron al señor Don Gilberto Villaseñor. Ajá. En San Antonio, Texas, él quedó en el número 96. O sea, nosotros ya habíamos avanzado un poquito. Y de ahí para acá, pues, hemos recibido algunos reconocimientos, ¿verdad? Gracias a mí. Al esfuerzo, y la comunidad, pues, nos ha apoyado, gracias a Dios. Claro, claro. Déjeme preguntarle, pero el mercado ha cambiado de una manera bastante, ¿no? Ya tiene, yo sé que todo va en una transición. Y yo sé que los mercados han cambiado de una manera, hoy en día ya más y más la gente, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, pues, más bien las tradiciones, aunque queremos que ellos sigan hablando español, muchas veces no lo hacen. Este, por culturalmente adaptarse aquí al ambiente, la cultura. Ahora, ¿cómo les ha afectado a ustedes en ese sentido? Los mercados han evolucionado, han ido cambiando. Mucho, así como han ido cambiando nuestra gente, han ido cambiando los barrios, porque en aquellos años la gente llegaba, por decir así, de México, ¿verdad? Y nos íbamos a los barrios hispanos, lo que era la 18, la 22, la 26, 47, y estábamos todos allí. Esto ha ido cambiando. Nuestros hijos van creciendo, los barrios van cambiando. Queremos lo mejor para ellos. Los vamos moviendo a los suburbios, por la seguridad, por las mejores escuelas. Y, bueno, pues, también nosotros tenemos que ir haciendo los cambios. Desgraciadamente, en la ciudad, pues, es más difícil. Especialmente en los lugares donde nosotros iniciamos, que no había estacionamiento, eran edificios viejos, pero los que ya tenemos en la ciudad, digo, en el suburbio, ya son edificios más modernos, más grandes, con mucho estacionamiento. Claro, claro, claro. Pero también aquí dentro de la ciudad, uno se tiene que ir acoplando a los cambios que va habiendo. Por ejemplo, en la tienda de la Norte Avenue, alrededor de nosotros había mucha gente del estado de Durango, porque había muchas fábricas, gente muy trabajadora, muy alegre, muy gastadora. Y nosotros, gracias a Dios, nos iba bien. Sí, claro. La ciudad empezó a echar a todas esas fábricas para afuera y mucha de esa gente se empezó a ir para Franklin Park, para Melrose Park, para Genova Park, a los suburbios. Entonces, bueno, nosotros, pues, ahora sí que nos fuimos siguiéndolos, ¿verdad? Y aquí va llegando otro tipo de gente. Si hablamos aquí de la ciudad donde estamos en la Bullerton, ya aquí a tres cuadras, ya están enseguida de nosotros los yapis. Ya no solamente vendemos cerveza Corona o Victoria, tenemos que vender 20 clases de cerveza hecha aquí en Chicago. Sí, 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 sí. Y, pues, tenemos que ir haciendo los cambios. Hay que ir aceptándolos. Claro, claro, claro. No, no, sin duda, así es. El mercado va cambiando, va evolucionando. Las comunidades están en un estado de transición. Así como cuando recién llegó, yo sé que en la 18, lo que era la Halsted, esa comunidad era donde existía la mayoría de la gente hispana. Pero antes de ellos eran mucha gente bohemia, gente de Europa. Polacos, alemanes. Y ellos también se han ido moviendo. Llegamos nosotros y ellos también se fueron moviendo. Sí, sí, así es. Sí, sí, es parte de, creo, culturalmente, como nos vamos adaptando a la ciudad, a la comunidad, al mundo, y eventualmente la gente se va transicionando a otras partes ya. Porque mucha gente no solamente se fueron a su bulto, también se fueron a otras partes de Estados Unidos. Mucha gente ahorita se ha cambiado a Texas. Sí, a Texas. Simplemente ahora que recién pasaron las elecciones, pues ya vio usted que el gobernador de Texas no estaba muy contento porque se acercó mucho el... Estaba cerca, bien. Y pues ahora sí que no se tapó la boca para decir, por culpa de los que vienen de Chicago, de California, porque muchos de los que vamos de Chicago o California, pues queremos regresar a Texas. A mí Texas me gusta. De hecho, yo tuve una propiedad allá y la vendí, pero si Dios quiere, pues prácticamente estamos en edad de retiro. Sí. Entonces, ya hay que ir pensando en tener una casita para descansar dos, tres meses al año. Le voy a decir una cosa, uno se impone. Yo, a mí, me gusta mucho el frío. Desgraciadamente, con todo esto que está pasando, pues a muchos nos afecta por lo que haya pasado, ¿verdad? Claro. Las temperaturas, el frío. Entonces, precisamente por eso estamos pensando en abrir una carnicería por ahí en Austin, Texas. Sí, sí, sí. No, es que una cosa es la juventud y sostener y aguantar y tolerar. Sí, acá está el gusto del frío, porque sinceramente a mí también me encanta el frío. Lo que no me gusta es lidiar con la tascadera de la nieve. Es lo único que no me gusta. Es peligroso y es algo que no me agrada, pero el frío me encanta. Sinceramente, a mis hijos les encanta el frío porque ellos prefieren dormir con la casa fría. Y es el único tiempo donde yo dejo que entonces si no ponemos el calentón o lo bajo para que el termostato se mantenga fría la casa. Ellos encantados del mundo prefieren estar con la casa fría que con la casa caliente, imagínense. Que con la casa caliente. Ahora, para el tipo de negocio de nosotros, pues sí, el frío es un poquito más peligroso que el tiempo de calor. Porque el frío, vamos a decir, yo tengo prácticamente 45 años yendo al mercado, a la marqueta que le dicen. Claro. Entonces, pues, las cosas también han cambiado. Antes estaba aquí en la 14 y la Raisin. Ahora está en la Daemon y la 30. Y en la Daemon y la Blue Island. Y en el 55. Sí, entonces, uno va en la madrugada, pero tiene que cuidar mucho ciertos productos. Porque con el frío se queman muy rápido. Claro. Lo que es el plátano, lechuga, tomate, lo que contiene mucha agua. Es rápido de que una temperatura de 25 grados en menos de media hora ya están frizados. Sí, sí, es verdad. Así es. Pero es parte del negocio. Es lo que usted conoce y sabe muy bien cómo comprar y cómo hacer esas negociaciones a diario ahí con los comerciantes. Exactamente. Una vez que ya se enseña uno y se impone, le gusta. Hay que pelear porque eso es de todos los días. Pelea uno para los clientes de uno. Sí, claro. O sea que 25 centavos por caja, hablando de mil cajas diarias, es dinero. Claro. Entonces, los 25 centavos nosotros los contamos al cliente en alguna forma. Sí, de alguna manera. Claro, claro. Dígame, ¿qué es el reto más grande, en su opinión, ahorita, para que sobresalga y siga creciendo el negocio suyo? ¿Cómo lo está viendo ahorita? ¿Cómo ven la situación? Bueno, mire, ahorita, la situación como está con esta pandemia que tenemos encima, pues yo creo que todos los negocios estamos sufriendo. Nosotros buscamos la forma de no afectar a los empleados en sus horarios. Fue mínimo las horas que se les rebajaron. Ojalá que esto no dure mucho tiempo. Está un poquito difícil, ¿verdad? Porque la situación sí está un poco crítica. Hay mucha gente desempleada, desgraciadamente. Como estuvieron dando ciertas ayudas y la gente también se impone a las ayudas, pues muchos ya no quieren trabajar. Entonces, es el otro problema que tenemos ahorita. Mucha gente no quiere trabajar porque están con la esperanza de que les llegue el cheque. Y muchas veces el cheque, pues es prácticamente igual que lo que ganan trabajando. Entonces, dicen, mejor nos esperamos. Yo creo que todo va a cambiar. Sí, no, esperemos que primero Dios eso se resuelva y que debe de aclararse. Son cosas que aparentemente ahorita puede que se compliquen, pero primero Dios todo va a funcionar adelante bien. Él va a poder tomar poder y hacer lo necesario. Yo considero que él no quiere cerrar los negocios. Él no quiere cerrar la economía. A lo contrario, él quiere ver la manera de cómo formar normas para proteger a la gente que vaya a trabajar, que vaya a los comercios, que vaya. Porque usted lo sabe, mucha gente desafortunadamente no quieren usar la máscara. Y lamentablemente eso tiene que ser algo que todos debemos de usar. De otra manera, es como que estamos exponiéndonos a que alguien de alguna manera va a pasar la enfermedad. Entonces, desgraciadamente esto es algo que creo yo que es parte del ser humano aquí en Estados Unidos. Si conoce un poco de la pandemia que ocurrió aquí, lo que le dicen la pandemia española, lo mismo pasó enteramente, lo mismo, mismo, mismo. La gente argumentaba que sus derechos no deben de quitarse, los que ellos no tienen que usar máscaras. Pero los mismos médicos hasta en ese entonces también decían lo mejor que deben de hacer es usar máscaras para evitar la contaminación. En fin, lo mismo y enteramente a lo mismo la gente decía lo mismo en ese entonces. Es que este país fue creado por gente que siempre ha ido contra la corriente. Y eso es pues algo parte de la belleza de este país, que da la oportunidad de poder ser fuera de la norma, ser fuera de lo normal, de lo cotidiano, de lo que todo mundo hace. Hay oportunidad de poder sobresalir y eso es una belleza en este país. Lamentablemente también viene con estas complicaciones. Así es. Bueno, cuando empezó esto, bueno, yo creo, yo considero que fue un descuido muy grande de parte del gobierno federal. Así es. O sea, no le demos vuelta al asunto. El gobierno federal sabía lo que iba a pasar. No nos informaron. Cuando nos informaron ya los gobiernos locales, el del estado o la ciudad, ya fue muy tarde. Ya había mucha gente infectada. Nosotros cumplimos con las órdenes que nos dieron inmediatamente. Yo personalmente fui y les puse los plásticos. De hecho, en los supermercados, yo puedo decir que nosotros fuimos los primeros en poner las protecciones. Los primeros en poner las marcas en el piso. Los primeros en marcar la distancia, en usar guantes, máscara, todo lo que se necesitaba. Claro. Sin embargo, yo fui uno de los primeros que cayó por andar haciendo eso. Ajá. Pero, gracias a Dios, aquí estamos. Nos sirvió de experiencia y hoy estamos haciendo las cosas mejor. Qué bueno. Yo estoy muy orgulloso de Estados Unidos y les digo yo, bueno, ya tengo tantos años aquí. El día que Dios me recoja, me dejan aquí. ¿Verdad? Hay que agradecer donde estamos. Claro, claro. Pero sí, fue mucho descuido y bueno. Sin duda, la cosa es que todo esto era de que se tenía que hacer en un principio, antes de que se explotara como se explotó. Porque ya al explotar, pues ahora sí ya la cosa se complicó más. Ahí sí que ya no, no, no. Tiene razón. O sea, si todo eso se hubiera atacado o tomado de la manera seria, lo que él se preocupaba más era la bolsa de comercio, donde él según no quería espantar al mercado. La realidad es la realidad. Esto es algo mundial. ¿A quién no va a espantar? ¿A dónde nos vamos a esconder? Si esto es algo que está pasando por todo el mundo. Por todo el mundo, exactamente. Desgraciadamente, al principio, a nosotros nos afectó esto mucho en una tienda. Porque hay personas que quieren quedar bien y muchas veces no se dan cuenta que hacen daño. Claro. ¿Me entiendes? Ahorita que ya lo ven por todos lados, pues ya se quedan callados. Pero a nosotros sí nos afectó un poco en una de las tiendas. Gracias a Dios ya todo está normal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que también, desafortunadamente, muchas veces la gente no lo toma a pecho, no lo toma en serio. Porque dicen, no, también lo que pasa es que nuestra gente viene de un país como México, donde no le creen al gobierno. Lamentablemente vienen ya con esa mentalidad donde, no, ellos están mintiendo. O sea, ya tienen una gran desconfianza, vamos a decir. Es la realidad. Entonces, en un principio, yo sé que mucha de nuestra gente, no, esto no es de verdad, esto no puede, esto no puede, nada. Lamentablemente, hasta el momento que ellos lo vivieron, ya sea ellos o un familiar o un conocido, o un, de alguna manera, entonces fue donde entonces sí dijeron, ay Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué? Es cierto. ¿Qué va a pasar? Es cierto. Es como, es como cualquier otra cosa, cualquier otra relación. Si no se habla de algo, si no se, se pone paz a algo y deja que cure, que realmente sane, esa llaga queda abierta todo el tiempo. Y lamentablemente, ahorita, este país, tenemos llagas que no se han curado. Y si no se, si no se les da la oportunidad de que le dé el sol para que puedan sanarse y que puedan realmente, que puedan sanarse realmente como deben de ser, entonces, lamentablemente, esto va a seguir por muchos años más. Así es. Pero no, ojalá que todo esto cambie y que cambie pronto. Primero Dios. Sí, sí, necesitamos. Así es. Señor Jiménez, este, una pregunta más, nada más. Quiero, quiero, ¿cómo están manejando o cómo ve usted la siguiente generación para ustedes? O sea, ¿cómo están manejando así, pasando la batuta de uno al otro? ¿Cómo están manejando? Porque sí es que es un negocio de familia, es un negocio donde están trabajando trabajando en equipo, pero yo sé que como negocio de familia siempre hay muchas luchas para jalar porque se destapan acá y se tapan allá y se destapan allá. ¿Cómo están manejando ustedes eso? Bueno, yo tengo nada más tres hijos. Una de mis hijas es la que se encarga del personal. Mi hijo está al frente de una de las tiendas y la otra hija, la más pequeña, ella dice yo me voy para Austin, ella es abogada, es abogada de migración. Dice yo me voy para Austin, le ofrecieron un trabajito allá, dice sirve de que me los llevo para allá. Pero pues estamos haciendo los cambios, o sea los jóvenes muchas veces no están de acuerdo en cosas que uno hace, ¿verdad? Porque dicen, no, ya eso ya está muy anticuado, vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, Carnicerías Jiménez, pues es Carnicerías Jiménez desde el 1975. Hoy en día, para algún americano, Carnicerías Jiménez no lo puede pronunciar. Entonces dice, yo les digo, ya vamos a cambiarle ese nombre. Y es curioso. Dice, no, Carnicerías Jiménez va a seguir siendo Carnicerías Jiménez. Le digo, sí, mi hija, pero mi hijo, el cambio se va viniendo. Tenemos que recortarle letras y ya ponerle ya sea Jiménez Jus, o Jiménez Fresh, o Jiménez algo. Sí, sí, claro. Porque muchos no pueden pronunciar Carnicerías Jiménez. Sí. Pero bueno, pues los jóvenes lo que tienen que hacer es, como yo he visto en algunas compañías, decirnos a nosotros, ok, tú vete de vacaciones, déjanos a nosotros, y regresa en un año, vas a ver los cambios. Ajá. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, pues hay que aceptar los cambios. Sí, 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 los cambios. Eventualmente todo cambia. Si hay algo que podemos contar que es un constante, es que el cambio, porque viene, viene, viene de una manera u otra siempre, de una manera u otra. Así es. Bueno, señor Jiménez, le quiero dar las gracias de corazón. Yo sé que es muy ocupado. Fue una oportunidad muy bella de poder estar aquí con usted, platicar un poquito de su historia y también de esta pandemia y de la situación en que nos estamos viviendo hoy en día, la lucha y los esfuerzos y todo lo que se tiene que estar pasando día con día para sobresalir de esto, de este gran problema. No, no tiene nada que agradecer, nada más que cuando, me acuerdo yo cuando el señor Don Gilberto, en Paz Descanse, en el lugar donde yo trabajaba, en el 1970, que él tenía poquitos años de haber empezado, él llegaba con un queso que en aquel entonces era, no era cotija, era el queso añejo en una barra como de 30 libras en el hombro y me decía siempre, ¿vas a querer el queso o quieres la mitad? Y le digo, no señor Gilberto, déjeme todo el queso. Ajá. Y me lo dejaba, por decir así, el viernes y el lunes que iba ya no había, en ese entonces. Como le digo, los quesos eran grandes, no era, el departamento de salud no era tan riguroso, tan estricto como hoy en día. Sí, sí, sí. Lo poníamos arriba de las vitrinas de la carne y ahí lo rebanábamos. La gente, déme una libra, déme dos libras. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, es verdad. Yo estaba bien joven en ese entonces, pero son momentos muy especiales. Yo sé que eran ruedas grandes, eran ruedas. Me acuerdo porque la forma, me acuerdo que fue como, eventualmente hicimos el cotija de esa manera, pero en ese entonces se hacía el enchilado. El enchilado, queso añejo, queso enchilado, se conocía por enchilado o queso añejo. Así es, así es. Sí, no, bueno, el negocio nuestro, pues ya saben, hemos tenido una buena relación y hemos vendido nuestros productos, gracias a Dios, ya por muchos años en sus tiendas, pero como ve, el producto nuestro, aún con el mercado cambiando, ya ve, la gente lo busca. Y la gente americana lo busca, igual como también la gente hispana. Sí, bueno, ¿cómo no lo van a buscar? Ustedes fueron los primeros, fueron los primeros. Un producto de calidad que nunca ha cambiado, es muy importante. Desgraciadamente, hoy en día hay mucha competencia y mucha de la competencia, pues naturalmente, productos de calidad más baja, precio más bajo, se quejan, es normal, pero B&B sigue siendo B&B. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Sí, es algo que luchamos igualmente, día con día, siempre de mantener la calidad de nuestro producto, porque... Es muy importante. Es muy importante. Así como la gente espera cierto servicio de su tienda, de la gente que los atiende, lo mismo con nuestro producto. Hay gente que cuando abre el paquete, esperan una cierta experiencia con nuestro producto y esperamos que no los defraudemos y que el producto les dé lo que ellos buscan. Exactamente. No podemos defraudarlos. Han estado con nosotros por muchos años. Así es. Así es. Bueno, vuelvo a repetir, muchísimas gracias, señor Jiménez. Aún así, le agradezco su tiempo, la oportunidad de poder estar ahorita platicando un poquito. Yo sé que no hemos tenido muchas oportunidades de poder hacerlo, pero a la vez le agradezco mucho. No, no tiene nada que agradecer. Ok, muchas gracias.